Para que me haga el cuerpo, nunca vale la sensual Más allá de la sentada, que la culpa va a pasar Jujando con un viento, cierro los ojos y me dejo llevar Está creciendo más, más este mi ritmo va a gozar Está creciendo más, más este mi ritmo va a gozar Este es mi ritmo para gozar Más allá de la sentada, que la culpa va a gozar ¡Sí! Mi fe me agarra que diga, mi amiga no sepa, y aún que habla la vela, este es un pibipo, para gozarla, que se viva tan rico, está bien, entonces, esta buena palabra, este es un pibipo, para gozarla. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá!